Cha, 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 cha. Pedro Calvo, muy buenas. Hola Yolanda, muy buenas amigas y amigos de la radio. Ya me estás contando cómo te trata la vida. Animado, octubre fue un mes muy flamenco y noviembre está siendo altamente yazístico en Madrid. Y ahora estoy pensando en el punto de lo salvaje que vamos a tratar. Me vienen las palabras del poeta californiano Gary Snyder sobre lo salvaje. Debemos enraizarnos en la oscuridad de nuestro ser más profundo. Yo añado que ahí hay mucha luz. Bueno, hoy estoy temiendo, ¿cómo vas a terminar hoy? Porque muchas veces terminas de rodillas, clamando al cielo o sales taconeando por el estudio. Yo no sé cómo va a terminar esto hoy, porque hoy se estrenan dos obras españolas con mucha, digamos, realidad a flor de piel. De una de ellas se titula Nueve Sevillas, de Gonzalo García Pelayo, pero de esa vamos a hablar ya en otro momento, porque si no se nos acumula todo el trabajo y no nos da tiempo a hablar, y tenemos mucho. Y lo que me gustaría es que me hablaras del documental Algo Salvaje, que es sobre la figura del mítico cantante Bambino, que ha dirigido Paco Ortiz. A mí me ha gustado muchísimo, me ha hecho descubrir que me sé de memoria prácticamente todas las canciones de Bambino. Bueno, estaba viendo el documental y le digo, pero si yo me sé esto. Intervienen en este documental especialistas y otros artistas que además cuentan cosas maravillosas. Gente como Juan Pablo Silvestre, Antonio Carmona, José Mercé, Bumburi, Nazario Pitingo, Alberto García Alís o Cristina Cruces. Voces, de verdad, todas ellas volcadas en glosar el arte de este rumbero por excelencia. O sea, que se me ha puesto a mí así como te habrá puesto a ti, que eres de Bambino a tope. Bueno, yo soy ciegamente bambinero. Sus canciones y su estilazo me han removido desde que era niño, cuando veía a Bambino en la tele, en galas del sábado o algún otro programa de aquellas características. Bambino, Miguel Vargas Jiménez, nacido en 1940, era un chico de Utrera que vino a Madrid a comerse el mundo y se lo comió. Luego el mundo se lo comió a él. Para mí, Bambino era la rabia de vivir, un artista que se inmolaba a fuego rápido cada vez que cantaba. Su repertorio es una luvión de poesía desatada. La paré, bravo, adoro, cuando nadie te quiera, soy lo prohibido, corazón loco, procuro olvidarte, voy a perder la cabeza por tu amor. Bambino, artista de artistas y artista de un público al encuentro con las emociones desaforadas. Bambino es la encarnación de su verdad salvaje hecha canción. Amor y lucha era Bambino. Y este bravo documental, algo salvaje, nos devuelve la verdad de ese artista que fue la fiesta infinita. Bambino era un animal escénico. El mejor de ahora y de todos los tiempos que venga. Era un salvaje. Realmente salvaje. El salvaje. Salvaje. El más salvaje. Si no te gustaban vinos, ¿por qué no los has escuchado? Dios le tocó con una varita. Él era el cordero de Dios que salva los pecados de la noche. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Ay, 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 cómo me pone esto. Venga, vamos, vamos. Mira, mira cómo tengo la piel. Mira, mira, se me hincha hasta los pelillos. Mira, mira cómo se me pone. Bueno, tenía yo Bambino, la verdad, cuando me lo comentaste muy atrás en la memoria y este documental, insisto, me lo ha vuelto a meter en el cuerpo. Es pasión pura. Pasión puesta en las canciones. Qué locura de arte. El documental algo salvaje cuenta además quién fue Bambino, qué hizo en esta vida, su final crepuscular y valiente. Y te oí decir el otro día que a ti, Bambino, no es que te volvía loco, es que te volvía del revés, Pedro Calvo. Yo amo a este hombre con locura y frenesí. Amo su arte sin domesticar, amo su forma de estar desafiante y cool. Un arte rebelde que te hace perder la cabeza y encontrarla en la belleza y el compás. Cuando lo veía de chaval, como decía antes, Bambino era para mí más que Elvis. Y hago la comparación porque los dos fueron lo más grande y terminaron calcinados. Este gitano de Utrera fue el rey de los tablaos de las salas de fiestas y de la noche en los años 60 y 70 del siglo pasado. Luego fue espaciando sus actuaciones. Su público en directo se iba esfumando y no pudo encontrar su sitio en los nuevos escenarios. Fue una tragedia para todos. Yo lo vi cuando estaba en La Fama y lo vi también en ese final crepuscular actuando en la Sara Moloco para Cuatro Gatos. Pero atención, en la guitarra y las percusiones llevaba un par de flamencos que luego inventarían Ketama, José Lito Soto y Antonio Carmona. Y me ha emocionado mucho, lo digo con el corazón, escuchar en este documental al bambinero y bambinólogo más cool que conozco, nuestro compañero Juan Pablo Silvestre. Desde aquí le mando todo mi cariño solidario por hacer una radio tan artista. Bueno, tan artista y además tan educado con esa clase que tiene y con ese saber estar y el conocimiento porque es un gran conocedor no solamente de bambino sino de muchas otras cuestiones musicales. Apareció en un programa de televisión hace escasamente unos tres o cuatro años de esos programas muy modernos y él estaba y le daba ese toque de modernidad también característico de Juan Pablo Silvestre. Así que otro beso para ti de mi parte. Bueno, de esa intimidad salvaje de bambino nos vamos ahora a otra intimidad. Yo no sé, es que pasamos de cero a cien aquí en este espacio, Pedro, que no sé cómo se me pone el corazón. Mira, ahora lo tengo que bajar de revoluciones porque el tiempo que te doy es breve pero intenso. ¿Tú buceas? No, no, que va, me da miedo. ¿Miedo a qué? Pues no sé, como a quedarte atrapada ahí abajo, al silencio, al vacío, a escucharte todo el rato así como, ¿sabes? Yo sé lo que te da miedo. ¿El qué? El que huele mal, en el que se me hago alguien. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué asco? Pues ahora ni de coña. Oye, ¿cómo te llamas? Lina. Nico, encantado. Vaya música. El tiempo que te doy es una serie de Netflix en la que brilla especialmente la actriz Nadia de Santiago. Ahora la escuchábamos ahí junto con Álvaro Cervantes, que es el otro intérprete, el otro protagonista. Yo he charlado con Nadia estos días y vamos a escucharla, pero antes quiero que me digas qué te ha parecido a ti esta serie, Pedro. Un acierto. Esos diez minutos de duración por capítulo en el tiempo que te doy permiten plasmar con mucha intensidad los momentos de intimidad de Lina y su chico. Afortunadamente, cosa rara en nuestro audiovisual actual y desde hace tiempo, aparece una pareja que no está discutiendo a gritos todo el rato, aunque su relación lo tenga crudo. El tiempo que te doy me resulta creíble y cercana. Una forma de contar que agradezco. Bueno, Nadia de Santiago es, como digo, la creadora de esta serie, El tiempo que te doy, junto con Inés Pintor y Pablo Santidrián. Y Nadia también es la actriz, como ya les estamos contando, principal. Partiendo también de esa confección de los guiones, Nadia de Santiago nos contaba su intención en este retrato de pareja. Queríamos contar la superación de un duelo y jugar con el tiempo en cuanto a estructura. Nos venía muy bien. También un poco para reflejar la mente de la protagonista, de Lina. Porque cada capítulo se le va restando un minuto al pasado o se le va sumando un minuto al presente. Y nos venía muy bien para explicar que cuando tienes una pérdida o una ruptura, pues al principio esa persona o lo que ha pasado te ocupa como todo el tiempo en la cabeza y poquito a poco se va colocando en su lugar. Y en su lugar está esa serie, El tiempo que te doy, y Nadia de Santiago se ha entregado a fondo. Le he dado todo, 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 en todo además, en absolutamente todo. Las músicas, montaje, todo. Ha sido una involucración total por mi parte. Hombre, todo son cosas como ficcionadas y tal, pero sí que es verdad que he notado esa exposición de repente, que ya no era solo refugiada a través de un personaje, sino que había mucho más de mí puesto ahí, claro. Darlo todo, no se puede negar que lo ha dado Nadia de Santiago, que comparte cartel, insisto, con Álvaro Cervantes. Es una buena combinación. El tiempo que te doy la pueden ver en Netflix. ¿Con qué nos vamos a despedir? Que todavía te tengo que contar una cosita, pero tú ponme la música. Pues con el grandioso Bambino, por supuesto. Y he elegido uno de los temas estrella de su último disco, Soy lo prohibido, que se lo produjo precisamente el que ahora es también, y era también en aquella época, director de cine, con mucho gusto y acierto, Gonzalo García Pelayo, en 1985. Escuchamos la bulería grande, pobre del pobre, y como ves, me pongo de rodillas las dos. Te vas a casar. Se pone de rodillas. Queriendo, mami, yo no tuve dinero para verte comprado mi felicidad. Olé. Bueno, te voy a decir una cosa. Quiero mandar desde aquí, y yo creo que tú también, porque te gustó mucho la serie Patria, a la actriz Anne Gabarain, que es el personaje de Miren, en esta serie de la que hablo, Patria, y es la única actriz española nominada por el Jurado Internacional de los Premios Emmy que se entrega en el próximo lunes, día 22, en Nueva York, por su interpretación en la serie haciendo, si recuerdas, de la madre de Letarra. Bueno, pues felicidades por esa nominación, y espero que la semana que viene podamos decir que lo ha conseguido. Eso espero yo también. Bueno, pues mientras tanto, nos vamos con Bambino. Nos vamos con Bambino. A ver si te puedes levantar del suelo. Levanto con mucho trabajo las dos rodillas a la vez, y hasta la semana que viene, amigos y amigas de la radio. Salud para todos. Cuídense. Adiós, Pedro. Yo sé que el dinero cubre los anhelos de tu corazón. Pero tan solo hay un favor, te vengo a implorar. Que el día de tu boda y el ave maría me dejes cantar.